Hola amigos, ¿cómo están? Acá de nuevo. Soy Juan Pablo Barbaglia, el asador del mal. Y aquí estamos en la localidad del monte para preparar unos chorizos al disco a la pomarola. Ideal para junta de amigos, ahora que se nos viene el 18. Acompáñennos y veamos esta nueva receta. Para nuestra receta, vamos a picar una cebolla pluma y mentones finamente picados de colores. Y picamos tomate. Cuando el vino, cuando el vino caliente vamos a empezar a incorporar nuestros chorizos juntamos el aceite y nos dejamos que se oren a un lado y va a ser más caliente. Por cierto, para que se vayan dorando por ambos lados. Doradas las chorizas vamos a tirar abundante cebolla pluma. El ajo lo vamos a incorporar después para que lo se nos quede. Y nuestras verduras y mentones de colores. vamos a vamos a sortearlo un minuto hasta el minuto no hemos salado nada. ok y aplicamos vino blanco y caldo de carne. y ahí esperamos que suelten el borde. Cuando rompen el borde nuestra reducción aplicamos tomate fresco abundante. Si no tienen tomate fresco puede ser también un asazo de tomate no es problema. Y ahora esperamos que reduzca. ¡Gracias! Ya, y ya está con nuestra reducción de salsa, nuestros chorizos a la pomarola están ok. Y aplicamos nuestra salsa. Cuidado que está esto caliente. Y amigos, y esta fue nuestra receta de hoy, chorizos a la pomarola. Ojalá que lo disfruten y lo prueben este 18 y lo disfruten con su familia. Chao, nos vemos. Gracias. 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 Gracias.